Hola a todos, mi nombre es Kim de Suter y hoy hay un nuevo video y es súper súper chévere porque vamos a aprender cómo medirnos nuestra cara y hacer saber qué forma de rostro tenemos. Bueno, y quería contarles también que quiero hacer un taller de maquillaje básico para todas las niñas que están en Bogotá, Colombia, o si se podrían desplazar a Bogotá. Me encantaría, me encantaría que me escribieran para así yo tener una idea de cuántas personas están interesadas porque todavía no sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde lo voy a hacer, pero por eso me gustaría que ustedes me dijeran si están interesadas y dependiendo del número de personas que lo estén, voy a hacer unas instrucciones para decirles dónde nos vamos a encontrar y cómo va a ser ese día para que esto sea posible. Entonces, listo, pues sin más preámbulos, sigamos con este video. Bueno, entonces el primer paso para empezar a medirnos nuestra cara y saber qué forma tenemos es medirnos de aquí a aquí con una regla o con un metro. En ningún momento pueden deformar la regla, siempre tienen que estar así recta, nunca como siguiendo la forma de la cara. Entonces, digamos, en este caso, si yo me mido mi cara de aquí a acá, van a ser 17 centímetros. Entonces, cogemos y tenemos que pintarlo en un papel con la misma regla, los 17 centímetros de arriba hacia abajo. Entonces, después de la segunda va a ser de estos, o sea, acá, de estos huesitos como donde tenemos acá, no sé cómo se llama esta parte. Ahí vamos a medir igual, no podemos deformar la regla, todo el tiempo tiene que estar así súper recta. Y vamos a medir de acá a acá. Y eso da 10 centímetros. Ahora, cogemos la misma regla y trazamos esta línea arriba del de 17 centímetros. En forma horizontal, formando un tipo de T, siempre en la mitad y como fueran 10 centímetros, 5 y 5. El tercer paso es, nos lo vamos a pasar como por la línea de los ojos y a medirnos hasta donde termina acá. No la vamos a deformar, totalmente recta. Y acá empieza lo mío. Y termina acá. Y eso fueron 12 centímetros. Los dibujamos abajo, formando como una T minúscula. También dividiéndolo en la mitad. Lo siguiente que nos vamos a medir, estas cositas en el centro de la brillita, donde tenemos como esta cosita. Igual, como les estaba mostrando, recta. Y también medio 12 centímetros. La vamos a poner abajo. También dividiéndolo por la mitad, o sea, 6 centímetros y 6 centímetros. Y por último, nos vamos a medir estos huesitos. Entonces, acá la vamos a poner. También recta la regla. Y son 10 centímetros. Y la ponemos abajo por último. Igual, 5 centímetros y 5 centímetros. Listo. ¿Te va a pasar? No. No sé si fue el viento. En fin. ¿Fue la chapa? No sé. ¿Se movió la chapa? ¿Rosario? ¿Qué? ¡Caraba! Bueno, continuemos con el video. Fue una falla paranormal. Cada día tenía que pasar. Bueno, entonces ahora la idea es juntar todas estas líneas. Así. Unir los puntos. Y listo. Y listo. El siguiente paso es coger nuestra hojita y dibujar un círculo, empezando desde acá, haciéndole la forma del círculo. Cuando llegamos a este punto, lo metemos, el círculo va ahí adentro. Así. Y como ustedes pueden ver acá, se va formando como un óvalo y efectivamente mi cara es ovalada. Y aquí, en este lado, les voy a mostrar los tipos de rostros que hay para que ustedes identifiquen cuál de los del dibujo se parece al suyo y sepan si tienen un rostro cuadrado, redondo, en forma de corazón, etc. Y esto es súper importante. No es sólo como para saber si tienen la cara redonda o no. Es muy importante para la hora de maquillarnos. Tengan en cuenta que los que les voy a mostrar son como los más comunes, pero en verdad hay muchísimos tipos de rostros. Ustedes busquen cuál de estos son ustedes o cuál se asemeja a los que están acá. Entonces, si lo hicieron y les gustaría también aprender cómo maquillar su cara respecto a la forma que tengan, no olviden decírmelo en los comentarios y yo les voy a hacer un video muy especial para enseñarles cómo se deben maquillar. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo el video. En verdad, niñas, esto es súper importante. Como les dije en el video, porque dependiendo del tipo de rostro que tenemos es cómo nos tenemos que maquillar. Porque eso depende mucho del tipo de rostro que tienen. Si tienen un rostro alargado y se hacen maquillaje hacia abajo, pues se les va a ver más largo el rostro. Entonces, sí me gustaría mucho que ustedes hicieran este experimento. Averigüen de qué forma tienen la cara y en los próximos videos, si ustedes quieren, yo voy a estar enseñándoles cómo maquillar el rostro que ustedes tienen. También les quería recordar que por favor me escriban si están interesadas en este taller para hacerme saber qué les interesa y así yo puedo organizar todo especial para ustedes. Que también me gustaría abrir un espacio para que nos podamos conocer ese día. Y no solo eso, sino hacer como varias actividades donde nos podamos conocer más. Estén súper pendientes de mis otros videos. Si quieren, pueden compartir este video si les gustó, darle like. También pueden seguirme en mis redes sociales como mi Facebook, mi Instagram y suscribirse a este canal para estar más pendientes cuando se va a abrir. Nos vemos el próximo video. Luego, con el papel de cocina, lo ponemos encima para que así, cuando cojamos la toalla y el agua hirviendo... ¡Gracias!